El Atlético Morelia enfrentando a Tlaxcala FC, el reloj y el cronómetro inicia la fiesta del fútbol. A través de la señal de TBC Deportes, el equipo del Atlético Morelia enfrentando, va a venir al servicio. Lo hace de esta manera, va por arriba, el cabezazo por un costado. ¡Lo hizo Luis Pérez! En una jugada que intentó el conjunto canario. Ya no es con fortaleza, son cosas que van cambiando con esas palabritas. Va por arriba, el servicio perfecto Arana, de puños después en el contrarremate, se va a quedar con ella el arquero. Y que, ya sí, ya lo recordé. Pero bueno, mira, hablando de otras novias, te dejo con eso. Porque viene con la jugada, le puede pegar de zurda. De esta manera lo hizo Carlos Acosta, llegando de buena forma, pero además en la defensa, haciendo una labor extraordinaria para evitar que estuviera con mucha comodidad. Sí, lo precioso. Extraño Morelia, claro que sí. Viene con el servicio, buscando por el costado de la izquierda. Le van a llegar Milke, otra vez, de 2-2, en el 1-1. Hoy, Víctor Milke está teniendo una gran oportunidad, defendiendo de muy buena forma en esta zona de la derecha. La salida que tiene otra vez Octavio Paz. Cuidado, el error puede abrir por el costado de la izquierda. Prefiere por la derecha, le pega, directo, gol. Gol del Atlético Morelia. Gol de los Canarios. 1 por 0 lo está ganando Gustavo Ramírez. Ante la asistencia de Edu Párez, esto está 1 por 0. Le puso medio gol, ¿no? Ricardo Martínez, Ricardo Martínez. Este es el enano Zárate. Dos afuera del área, con demasiados elementos. Ya hacia el frente, Edgar Reyes ya también se metió. Viene con el servicio, abriendo por el costado de la derecha. Todavía la presión en el recorte. Parecía que había falta, pero no la terminan marcando. Todavía el balón vuelve a ser rebotado. La lleva directo. Travesaño reventado. ¡Qué golazo se iba a aventar! ¡Qué movimiento! Haciendo un jugadón. Se tuvo confianza. Me parece que el disparo era directo de Ricardo Martínez. No era centro. Era disparo. Y ya se andaba. Toma la salida que tiene con el Zul y Ledesma. Con una historia que recién acabas de tener, Violeta, que estaremos platicando. Porque ya la tiene otra vez a costa. Viene con el servicio. ¡Gol! 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 ¡Del Atlético Morelia! ¡Es el gol y vámonos al vestidor! Dice Baliño. Porque otra vez el paraguayo Gustavo Ramírez. ¿Y cómo le haces si no nos ves? Para decir. Y la tiene ahora. Gustavo, Gustavo, Gustavo. ¡Se perdió el tercero! Quería marcarlo cruzando al arquero. El balón se pasa por el otro costado. Y se pierde una muy importante en esta ocasión. Va a venir al servicio. Pierna zurda. Lo hace de esta manera. ¡Arriba el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡A Arturo Ledesma! Lo hace de buena manera. Marca este cabezazo. Y gran imagen de uno de los mejores fotógrafos del estado. Sin duda alguna. El abrazo cariñoso. Y marcando el 3 a 0. Póngale el error otra vez a Octavio Paz. Que la tocó. Me parece que va con potencia para que alguien medio le mueva. ¡Lo va a hacer directo! ¡Arana, perfecto! Atrás la manda a tiro de esquina. Sí, decide mandarlo disparar directo al arco. Le falta potencia, me parece. Y por eso le queda de manera cómoda el guardameta del Atlético. Deportes, póngale, seguir y like a todo lo que estamos llevando. Va por arriba. Viene con este servicio. Hay una falta. No le están marcando de más. Y viene con el servicio costado de la cierta velocidad. Y lo está ganando. Se la quiere llevar. Los Ates. Todavía con el control del esférico. Intentando hacer la jugada entre 3. La barrida directa, perfecta. Tiro de esquina. Y del otro lado también hay presión. Dice el central. ¡Vámonos! Se acaba el partido. Se gana 3 goles por 0. No agregó un solo minuto. Qué extraño por parte del central. Pero era muy difícil. Ya era muy complicado. Y con esto lo gana el conjunto de los Canarios.